Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Extraído de mi columna observaciones de Manolo. ¿Qué día es por Facebook? Él lo deja de la otra sesión. Nah, güero, sutilmente, cada día, él deja caer el título de su experimento. Yo los encuentro en Facebook a los dos. ¡Wow! Porque aquel, yo me tiré a otro like del tuyo. De que yo veo que se pone ese audívoro, digo, esto va para largo. En Facebook. Vamos, nos estamos seguintos. Yo tengo un segmento diario en Facebook, donde comento... Hablando con mi gente. Hablando con mi gente, donde comento las cosas de Santo Domingo Oeste. Claro, claro, claro. En Facebook. Y hablo con ellos ahí. Sí, yo lo chequeo por ahí. Inclusivamente de Santo Domingo Oeste. Recibo quejas y luego vamos y las gestionamos. Un compartir. Como la que vamos a publicar hoy. Sí. Ahorita. Entren a mi Facebook, Bolívar Valera. Bien. A propósito. A propósito, extraído, ¿no? Es un fragmento extraído. Para eso sí, te tiene más nombre que yo. ¿Cómo así? La columna Manolo. Código Mujer. No, porque esos son invitados. Se mueve por el mundo. Se mueve por el mundo. Se mueve por el mundo. Tiene más nombre que yo. Politiqueando. Politiqueando, sí. Ya arrancamos con Politiqueando. Ay, ay, ay. El tren. Y el lunes, el invitado del lunes que viene. Bolívar Valera. ¿En Politiqueando? Bueno, espérate, espérate. No, no. Si tú no me llevas un bando primero. No, no, espérate. Ya es un bando. No, no, no. Ya es un bando establecido. Ahora bien, ahora bien. Bueno, espérate. ¿Por qué tú dices lunes? ¿Y qué va a ser los lunes? Ahora bien, es que en Facebook. Vamos a poner un palmarte, palmarte. No, no, te queremos Politiqueando. ¿Tú sabes que en Facebook? Hay que irme a ver contigo primero, hermano. Después de ahí, yo con lo que tú digas. Tú sabes que en Facebook, monetizando, él no está todavía. No. Pero producción sí tenemos. Y segmento. Pero vamos a hacer un Facebook. Sí. Y lo tiramos en vivo por los dos live. Por el tuyo y por el mío con Stringyard. Lo primero que yo no lo sé hacer. Exacto. Vamos a pasar por ahí. Él necesita gente. Así no te complica. Y yo, wow, puyando y tú esperándome tres horas y yo puyando. Yo te voy a hacer un influencer. Tengo que hacerte un influencer. Ok, ok. Y tú me haces un zumbando. Es un zumbando o no ya? Es un zumbando. No, no, no. No, Polítiqueando. Sí, un zumbando. Polítiqueando. Polítiqueando. Sí. Estoy expuesto. ¿A qué? ¿A qué? ¿Vamos a hablar de política? Él nada más habla de política. Exacto. Ahí nomás se habla de política. Ahí no vamos a hablar de política. Política. Tú es el que vayas a hablar de política. No, no, no. Pero está bien, está bien. Por cierto, si vas a hacer eso, ve a mi influencer primero. Porque yo lo coloco. Ajá. No, no, yo voy a hablar de él. No, no, pero Polítiqueando no, porque yo no soy político. Pero si tú vas a hablar de él primero, entonces va a hacer un expediente y lo que va a tener una venganza contigo. Ay, no, ay, no. No sabe. No sabe. Adiós. Bueno. Una amistad. Ya hay una amistad. Bueno. Miren, entonces. Diqué ya. Entonces observé en el fin de semana a propósito. En la columna. Sí, y lo escribí en Observaciones de Manolo, mi columna. Eh, mis apreciaciones y escuché las dos campanas de lo que pasó con Miss Universo, ¿no? Ah. Cuando vi que mucha gente en el trayecto de esa niña no se enteró que ella estaba participando y el día de la participación vi que medio país estaba indignado. Yo me pregunté, ¿es que con ella nosotros demostramos que somos unidos o que somos oportunistas? ¡Wow! ¡Qué análisis tan profundo, ¿no? ¿Nosotros somos unidos o somos oportunistas? Porque nadie sabía de ella y nos comíamos a Magali y esa concursante. La llamaron fea. Cuando al final la muchacha está llegando. ¡Ay, Dios mío! ¡Somos dominicanos! ¡Los dominicanos unidos! Todo el mundo escribió. Perdió a la muchacha. ¡Ah, piña! Empezar a tirarse por Facebook. Vean, pongan el canal que está entre las primeras 15. Fue de ahí para allá. Nadie estaba en eso. Nadie. Nadie estaba en eso. Bueno, ustedes estaban en eso. Ustedes estaban en eso. Bueno, porque... Yo desde el primer día, la primera fotografía que se vio de esa niña lo dije aquí en este programa. La niña es hermosa. Parece una Barbie morena. Aquí sentada lo dije. Tú lo dijiste. Y hay que apoyarla. Para usted, ¿fuimos unidos como dominicanos o fuimos unos oportunistas? Pues tú lo sabes que fuimos unos oportunistas totalmente. Y te digo una cosa. Y yo lo iba a decir en el bochinche, lo voy a decir ahora. Me da mucha pena que el concurso sea Magali feble y que no sirva para nada y que sea malo y que la candidata sea fea y que es mala y que no sirva la organización y que Magali se la busca y que todo lo que usted quiera, que seamos todos, todo eso en el trayecto de la preparación de la candidata donde le hace falta apoyo, donde le hace falta apoyo real, donde le hace falta que digamos, somos dominicanos y vamos a apoyar a esta chica para que cuando llegue a un Miss Universo nos represente de manera digna y que no le falte nada. Ahí el concurso es Magali y no sirve porque Magali le escogió con Magali la gente. Ahora bien, se olvida que es Magali. Una vez Magali hace la debida diligencia para mandarla para Estados Unidos, la prepara totalmente, la equipa, la enseña, le hace todo lo que le tenga que hacer en términos no solamente físicos sino también la preparación y todo lo demás y cuando llega a representar el país y lo hace de manera digna, entonces ahí no es Magali, ahí es el país. Tenemos que revisarnos. O Totoro, o Tobaca, o el concurso es malo, no sirve, la candidata no sirve y no nos representa. Gane o pierda, gane o pierda. O cuando las cosas se den, nos salgamos a decir que entonces es República Dominicana. No la apoyó nadie ahora, porque es muy fácil, después que se le ve la cosita a ver si que varón, ay, adiviné, que varón, ya se la viste. Viene hoy la jovencita, viene hoy, deberían tenerle un recibimiento preparado. Turismo, turismo. Sé contigo, sí, turismo, cultura. Turismo y cultura. Si es a mí que me recibe, coja el micrófono y le digo, recojan todos sus tietos. A mí no me reciba nadie. Pero por Dios. Sí, pero turismo no puede, turismo no puede. Esa niña caminó, esa niña caminó todo el país buscando patrocinio, nadie le dio nada, nadie. Es que eso se llama, si hembra algo, por ejemplo, en el caso de Magali, yo te lo voy a decir directamente, toda la negativa que tiene el concurso es por ella. Pero también la positiva, también, porque fue ella que la preparó. Porque son las mismas candidatas que han dicho que eso se vende, son las mismas candidatas. Las que han perdido. No, 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 pero yo te pregunto, ¿cuál es el apoyo de la Miss Dominicana? ¿Dónde tuvo el apoyo? Pero las que han ganado, las que han ganado y han sido disciplinadas, no les ha ido mal a ninguna. Pero está bien, pero no podemos justificar, porque primero, el concurso aquí está de esa que le está bien allá también. Señores, escuchen qué es lo que pasa. Bajo ningún concepto puede un director, no solamente de un concurso, de nada, darle poder a una persona que ella va a formar y la va a llevar a una institución que no la respete. Eso es como que tus padres te lleven a una Olimpiada a propiciar que tú te conviertas en alguien grande y que tú antes de ahí te lo pisotees y lo humilles. No puede ella, bajo ningún concepto, a una candidata que gane diciendo que ella no sirve, que sea su enemiga, prepararla, buscarle patrocinio, llevarla al Miss Universo para que cuando gane la pise dos veces, ¿no? Enrique, para ti, ¿fuimos unidos como dominicanos en torno a la dominicana que nos representó o fuimos unos oportunistas? En el caso de la joven que quedó como segunda finalista, lamentablemente nos cayó lo que haya pasado con Al Horford, lo que ha pasado con Félix Sánchez, lo que ha pasado con Anthony Towns en ese ámbito deportivo, que las instituciones que se dedican a esa área, al apoyo a nuestros atletas, artistas y demás facetas que nos manejamos los dominicanos y lo hacemos bien, no nos apoyan, nos dejan abandonados y cuando ven esa línea de la curva que estamos ganando, vamos a quedar en algo bueno, inmediatamente todo el mundo coge esa bandera, se arropa esa bandera, ponen el cuello y somos dominicanos todos, y somos dominicanos y lamentablemente hemos hecho repetidamente eso por muchos años, nos montamos en las olas, somos dominicanos y tú ves el proceso, el proceso, y no hay ni una institución, ni pública ni privada, apoyando a esa persona, o a esa atleta, o a esa verdad que participan en los certámenes o mentira, es verdad, nos montamos, ha pasado, Félix Sánchez, Félix Sánchez, si él no quiere, yo no soy, mi papi y mi mamá que eran dominicanos, yo no soy dominicano, y nos montamos ahí, nos montamos ahí, nos montamos ahí, y pasó con la joven también, señores, un periodista que le dijo, fea, a esa muchacha, más de uno, más de uno, hey, fea, no, que fea, y yo me dije yo, fea, tú llegas al punto de llegarle, fea, esa joven, yo la vi de, charlatín, y qué tiene de fea, número uno y número dos, apóyala 100%, es cierto, au, au, te dolió, diga, por estar jugando con presidio, el único, los únicos en este caso que serían oportunistas son las instituciones a las que en algún momento se acercó Magalys, o pidió ayuda, y que ahora se montan en la ola de que sí que te felicitamos, que bacana, verdad, porque ahora la muchacha llegó y demostró, luego de ahí, los dominicanos somos unidos, nos unimos para apoyarla, porque te lo digo, no todo el mundo sigue los certámenes, no todo el mundo le gusta sentarse a ver el Miss República Dominicana, que es lo primero que se hace para seleccionar a nuestra candidata, y no todo el mundo se sienta a ver el Miss Universo, igual que la pelota, igual que el juego, o sea, los juegos, por ejemplo, si un dominicano triunfa en algún deporte, yo no soy la que me siento en mi casa a ver el deporte, pero si triunfó a un Félix Sánchez o algo así, yo lo, o quien sea, en la actualidad, yo lo voy a celebrar como dominicano. Por al final, pero nunca en el proceso. Mi amor, pero porque no me siento a verlo, o sea, porque no es obligatorio que me guste sentarme a ver deporte, como no es obligatorio que a la gente le guste sentarse a ver el Miss, entiende, entonces el que no se sentó a ver el Miss, el que quizás ni siquiera se enteró ni cómo se llamaba la muchacha, no es obligatorio, sin embargo, cuando ya se hace el Miss Universo, cuando ya Andreina está ahí dándolo todo, que eso es viral, que obviamente está en tendencia, entonces si se unen, si lo ven, o por lo menos por redes comienzan a apoyarla, vamos Dominicana República, porque ya no es Andreina ahí, ni es Miss La Vega, ni es Miss nada, o sea, es Miss República Dominicana, y la estamos apoyando, entonces aquí los únicos que se montan en la ola del oportunismo son las empresas, las instituciones públicas o privadas, a las que Magali se canse y se le va la boca pidiéndole que por favor patrocinen a la muchacha y no quieren, entonces esos sí son los oportunistas, los dominicanos somos unidos. Bueno, mira, el fracaso huérfaro, yo siempre lo he dicho, nosotros estamos detrás de cualquiera que sea dominicano que triunfe, primero, nosotros la descartamos desde que ganó el Miss República, la consigna es a qué va para allá, eso es lo primero de nosotros, segundo, hasta no meterse entre las primeras quince, nadie sabe en eso, cuando la gente dice, no, somos unidos, ok, porque yo quisiera que me den los números de los votos, los votos que tú llamas, para pagar, a ver si es verdad que somos unidos, a ver si es verdad que tú vas a decir, ¿cuántos dominicanos llamaron? Para decir, yo estoy llamando, ¿cuánto estoy pagando? Tres dólares, tres dólares, ¿cuántos votos consiguió? Votaron por ella. Porque, no, claro que sí, Patay tiene que haber votado por ella, pero por ahí es que yo quiero que nos miran. Lo segundo, cuando ustedes puedan, lo único que a mí me gustó de esto, por el lío que se armó, fue que se cayó la farsa de la inclusión. Cuando ustedes puedan, vayan al Instagram de María Celeste Rara, que dijo algo súper importante. Yo he sido juez dos veces, dice ella, y la única instrucción que nos dan a nosotros es elegir la más bonita. Independientemente de que se presente o no, porque el concurso es de belleza. Entonces, ella misma, que ha sido juez dos veces, ha dicho, una verdad que todo el mundo dice, no, pero ganó la morenita, no, 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 es una inclusión de cuota. Yo creo, yo, como dominicano, que si esa muchacha no entra entre los primeros quince, hoy hubiésemos amanecido comiéndonos la con yuca. Ajá. Todito nosotros comiéndonos la con yuca, porque nadie la dio favorita, tú vas a los intereses. Pero fuimos entonces unidos o oportunistas. No, oportunistas totalmente, tú vas a los Instagram de todo el mundo, nadie sube un post de apoyarla, y eso se le ponen con todo el mundo. En lo que tú dices que, en lo que tú dices que si ella no hubiese entrado a las dieciséis, perdón, todo el mundo se le estuviera comiendo con yuca. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe lo que implica participar o estar dentro de un Miss Universo. Señores, las ochenta candidatas que están ahí, todas están aptas y preparadas para ganar. Vienen de una competencia de su país con treinta, treinta y cinco candidatas más, y vienen de un año de preparación todas. Ahí nadie está por casualidad. Eso es la Major League. Yo lo que creo que países como este no valoran la importancia de tener una dominicana en eventos así. Para Estados Unidos, tener una candidata no le va a sumar ni le va a restar. Nada. No va a tener más visita a Estados Unidos porque gane una muchacha. No lo coloque en el mapa mundial. No lo coloque en el mapa mundial. A nosotros sí. Claro. Nosotros, queramos o no, el Estado o las instituciones públicas deben asumir parte de esto. Debería haber un Miss organizado por cultura, por turismo, en cada provincia. Un Miss, Miss La Vega. Antes había un Miss Turismo. No, no, pero te digo Miss La Vega. Ah, Miss La Vega. Miss Santo Domingo Este. Una filial. Una filial. En Venezuela es así. Porque eso despierta una... Primero, las niñas se están preparando durante mucho tiempo. Sí. Es un trampolín. Tú construyes una industria de jovencita que le gusta la baila. Pero te digo una cosa. Ahora que Nayib Bukele anunció de la forma en que lo hizo, que el Miss Universo este año, a final de año, se va a celebrar en su país, todo cambia. Porque somos como los monos. Somos como los monos. Entonces, esta muchachita ahí pará diciendo, I'm from Santo Domingo. I'm from Dominican Republic. El nivel de googleo de Dominican Republic. Claro. Claro. A partir de esa muchacha. Entonces, a nosotros eso es inversión. Tenemos que verlo como una inversión. Marca pa' ahí. Y que eso echele al final. Claro. Al final eso echele. Porque no tampoco que ella le está pidiendo el país. No. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿no? ¿Sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Hello, buen día. Buenos días, Oli. Gaps de este lado. Gaps, Olivares, mi brother. Mira, que estamos hablando privado. Mira, en la huevo a todos. Y lo he escuchado desde siempre hablando del tema a Ivón, a Juan Esteban, cuando mencionaron todos los problemas que estuvo Magal y las cositas que tenía. O sea, eso no se le quita, ni se le resta, ni se le suma. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que dice el agüero, de que aquí siempre se aprovechan cuando estamos dando a lo que es Dominicano. Eso es cierto también que dice el agüero. También es como dice Isaura, que mucha gente opina sin saber lo que le cuesta a la persona, el tiempo dedicado a la persona, el sacrificio que hizo. Y como le mencioné a Oli, el privado, esa niña es prima de la mamá de mi hijo. Y la familia de ella estaba, mira, tenían un año y pico aguantando lo bullying que le hicieron a ella en las redes y apoyándola siempre. Nada más el bullying que se dice también en las redes, eso fue dificilísimo porque yo lo vi, no de cerca así, pero lo veía porque lo veía en los comentarios, veía que las tías apoyándola, que tú puedes, que demás. Pero yo voy de acuerdo totalmente con el agüero. Aquí hay mucho oportunista y lo que se debe agarrar de ese torneo, es como dice o esta competición, es como dice el boli, eso es marca país, eso es una inversión. Porque mira como dijeron lo que dijo Isaura de Nayib Bukele con El Salvador ya. Eso pareció una película, él caminando y hablando en inglés, hola, bienvenido a El Salvador, los años que vienen van a venir para acá. Oye, es una inversión para el país. Hello, buen día. Buenos días. Dale, brother. Boli, mira que es lo que pasa. Es como ustedes dicen, aquí las instituciones no apoyan. Cuando, por ejemplo, en el caso de mi, yo tengo un hijo que coja la pelota. Pero tú sabes lo que es un niño jugando pelota desde los siete años, sin apoyo de nadie. Pero cuando llega a ser una superestrella, hay que ir a representar el país al clásico mundial. Y si no va el pelotero que es una superestrella, ya es una basura, ya no sirve. Lo crucifican. Yo con eso siempre he dicho, el que no quiera representar a la República Dominicana no lo culpo. Hello, buen día. Bueno, mira, yo entiendo que eso el gobierno debería asumirlo. Porque si el gobierno le da dinero a los merengueros y cosas así que representan, pero no tanto como una misa, deberían asumir a una misa. Oh, buen día. Ya, ya. Buen día, alcalde. Dale, mi hermano. Tranquilo. Boli, mañana yo me voy temprano para Santiago. ¿Cuál es mi soy que tengo que poner para el quince de la mañana? Ningún, hermano. Tienes que descargar la aplicación. Ve descargando la aplicación La Música, que nos vamos a migrar para allá, si Dios quiere, en este mes de febrero. Arroba La Música. Descarguen la aplicación La Música, que vamos para allá. Primer programa dominicano. ¡Ay! ¿Qué? En la mesa. Hecho en Dominicano. Ah, pero si uno contrató así, la de esos gringos. Materialicen. Firmo donde sea, firmo donde sea. Déjame hablar. Dale. Primero, hay que responder. ¿Cómo que te dejan hablar? ¿A ti no te dejan hablar? No, ahora no me han dejado opinar. Nadie me preguntó mi opinar. Es cierto. Nadie me lo ha preguntado. ¿Por qué el debate la tuya? Porque sabía. Está bien, va bien, pues dale, pues dale. Ospina, Ospina. Muy distinta a la de ustedes. Ok. Primero, lo que están llamando son oportunistas. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ellos están llamando ahora a pedir que el gobierno debe asumir, pero no lo pidieron antes. ¿Cuántos dominicanos estaban pidiendo? Cuando se planteó la posibilidad de que el gobierno lo asumiera, todo el mundo se comió eso. Ahora, ellos también están siendo oportunistas. Cuando se planteó de que el mismo universo viniera aquí, aquí dijimos que sí, que debíamos asumirlo. No, aquí dijimos que no. Y yo lo dije, y yo dije que no, y yo lo mantengo, bien, eso es otra cosa. Estamos siendo oportunistas ahora, ahora todo el mundo está así, debieron apoyarla, ahora, ¿verdad? Pero no la apoyaron en el proceso a la muchacha. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, puede sonar contradictorio y así será, lo que va a decir ahora. Se parece, pero es él. Y así será. Fuimos unidos, y te voy a decir por qué. Porque era peor que de pasar a eso y ningún dominicano apoyara el hecho de que debieron ganar la de nosotros, fuimos unidos. Porque nosotros tenemos algo. Nosotros no queremos saber del vecino, pero el vecino se le quema la casa y todito vamos. Lata de agua, arena, sacamos al niño, cargamos esto. Somos unidos en la desgracia. Esto ha sido de porción lo que nosotros no somos unidos como comunidad. Nunca. Ahora, nosotros tenemos una particularidad de unidad. Entonces, en este caso, fuimos unidos. Cardi B, la misma, la Miss Universo. Y un bien se expresaron en favor. La dominicana era la que tenía que ganar. Fuimos unidos. Los boricuas, los boricuas los apoyaron. Porque nosotros somos unidos de coyuntura. Pero somos unidos y fuimos unidos ahí. Yo te voy a explicar algo. Excelente, gracias. Yo te voy a explicar algo el por qué. Por qué yo le voy a contradecir a ustedes cuando ustedes hablan del apoyo. Guau, cuánta incoherencia a una sola persona. Aquí no hay un problema de apoyo. Yo lo dije que no me iba a contradecir. Te voy a explicar por qué aquí no hay un problema de apoyo. ¿Por qué? Primero, gubernamentalmente y empresarialmente el sector privado. Aquí se va por el récord de bachata. Tiene apoyo. Por el récord del mangú. Tiene apoyo. El merengue. Merengue. Cualquier acción cultural. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Quién representa lo que se va a hacer? Yo he dicho, si Magali quiere ayuda, tiene ella que quitarse. Porque lamentablemente... No, Magali es la que sabe de eso. Ah, pero entonces ahí está el problema. Hay que dársela. No, pero Magali es la misma que cuando la muchacha llega al final la vamos a recibir. Exacto. Ella es la misma. Ella es la que sabe. Magali sabe lo que va. Ojo, yo soy la menos indicada para defender a Magali. O sea, Magali es la albisu de la belleza. Ella es la que sabe. Las Mel Sousa de aquí. Ella es la Mel Sousa de aquí. Las Mel Sousa de aquí. Escúchame. Ella es la que sabe. Este panorama. Y baila abuela. Ella sale de una entidad privada. Te voy a explicar. Sexo. Ana Simón. Ay, Jesús. Es así. Aquí todo un día uno. Oye, que tenemos la misma gente. Oye, ¿cuál es el panorama? Hijo al amor. Oye, ¿cuál es el panorama? Ella tiene dos reuniones. Para ponerte un ejemplo. Turismo y una empresa privada. En la mañana. Llevándole el presupuesto. Y diciéndole, mira, yo necesito el apoyo de eso. Y le dicen, sí. Déjeme analizarlo. Le avisamos en la tarde. Y a las dos de la tarde saluda demanda que está desalojando a Magali por deuda. Entonces tú tienes que ver. Se entrevista con Obandi. Exacto. Entonces tú tienes que ver que esa cara... Pero Chita fue mona de por vida. Gracias.